Hola, buenos días. Mi nombre es Vladimir Larrañaga, Security Engineer para México. También me estará acompañando mi compañero Juan José Flores, Security Engineer para Perú. Vamos a dar inicio el esquema de Checkpoint para SD-WAN Security o también para protección de sucursal remote. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos dice Gartner? La conectividad de las sucursales está cambiando. Gartner nos indica que para el 2022 aproximadamente el 50% de las aplicaciones productivas y de colaboración se estarán moviendo a la nube. Es decir, el esquema tradicional que tenemos actualmente de sucursal que viaja a Data Center o a nuestras oficinas principales y por ahí está navegando, va a ser resumido a la utilización de dispositivos de SD-WAN. ¿Qué impacto tenemos hoy actualmente con la utilización de este esquema? Le agregamos una latencia al enlace, lo cual provoca una mala experiencia en el usuario. Y cualquier problema que ocurra en nuestro Data Center principal o en nuestras oficinas, estamos provocando problemas hacia las sucursales. SD-WAN optimiza la conectividad de las sucursales. Para el 2023, Gartner también nos indica que el 90% de las sucursales deben implementar SD-WAN sobre los routers tradicionales. ¿Qué es lo que nos traería SD-WAN como ventajas? SD-WAN nos estaría brindando una conectividad confiable, una mejora en la latencia, y también nos estaría dando la facilidad de poder usar enlaces de Internet sobre MPLS, lo cual estaría reduciendo costos. ¿Cuál sería el modelo o el nuevo esquema de conexión de las sucursales ahora hacia las aplicaciones de tipo SAS que tengamos hosteadas en nube o hacia nuestro Data Center? Pues tendría nuestra sucursal y estaría saliendo de manera directa con los enlaces conectados, ya sea de tipo 4G, 5G, de broadband, de cable, VDSL, etc. ¿Qué problemas conlleva el implementar SD-WAN? ¿Qué nos lleva a esto? Pues nos lleva a que SD-WAN no resuelve los desafíos de seguridad que se tienen en sucursales. Si bien nos viene a sustituir la parte del problema de conectividad con MPLS, pero los problemas o los desafíos de seguridad se siguen presentando. ¿Y cuáles son los principales desafíos de seguridad de SD-WAN en sucursales o los principales problemas que tenemos en sucursales remotos? Pues es que ahora tenemos una conexión directa a Internet, lo cual va a exponer a los usuarios a ataques de día cero. La seguridad está quedándose de rezagada debido a la demanda de mayor capacidad, y esto es inconsistente debido a los ciclos tan largos de un break. Es decir, cada vez tenemos más carrier que nos están ofreciendo mayor velocidad de Internet, lo cual hace que nuestro ciclo de un break de los equipos tenga que ser más corto. Y diversas soluciones aumentan los costos administrativos y crean desafíos operativos. Es decir, el tener una acumulación de diversos dispositivos, los cuales no se comunican entre ellos, no tenemos una integración, provoca que nos aumenten los costos administrativos u operativos de las personas que están realizando este trabajo. ¿Qué es lo que tiene Checkpoint como portafolio para SD-WAN Security? Tenemos tres tipos de soluciones. Cloudware Connect, Cloudware Edge y nuestros tradicionales equipos on-premise de SMB. Cloudware Connect es nuestro servicio nativo de nube, que es conocido como Network Security as a Service. ¿Qué es la ventaja que nos brinda Cloudware Connect? Nos brinda un fácil despliegue y seguridad efectiva a través de las sucursales. Cloudware Edge es nuestra imagen de equipo de tipo SMB, pero virtualizada. ¿Qué nos va a poder brindar Cloudware Edge? Una seguridad para conexiones, ya sea de tipo entrante o saliente, y va a estar integrado directamente en los equipos de SD-WAN. Nuestros equipos on-premise, que nos siguen ofreciendo un alto performance, una última seguridad, wireless integrado, y la posibilidad de poderlos conectar a través de LTE, 5G o VDC. ¿Qué es lo que tenemos en Checkpoint? Tenemos la seguridad mejor calificada. Esto lo dicen los últimos reportes de NCC Labs. Tenemos un sistema ágil y nativo en nube, basados en el modelo SASE. Y tenemos una administración escalable. ¿Qué es lo que significa esto? La seguridad no la estamos dejando de lado, estamos protegiendo con la mejor seguridad que tenemos. Vamos a poder estar creciendo estos sitios sin tener la necesidad de tener que estar cambiando de hardware, o tener que estarlo reemplazando. Es decir, nos vamos a estar moviendo con la agilidad que el negocio requiere. ¿Qué es lo que tenemos? NCC es, tenemos el certificado de NCC Labs, 100% de Catch-Rate. Esto basado en más de 64 motores de seguridad avanzados. Todos nuestros dispositivos están conectados a nuestra nube de ThreadCloud. ¿Qué es lo que incluyen? Nuestros dispositivos, nuestras protecciones de firewall, de control de aplicaciones, filtrado de URL, antibot, antivirus, IPS, emulación, SSL Inspection, VPNs, Identity Warners, Content Warners, y nuestro módulo de Thread Extraction. ¿Qué es lo que sucede diariamente con ThreadCloud? ThreadCloud diariamente emula 4 millones de archivos, toma 86 millones de decisiones basadas en seguridad y previene 7,000 ataques. Tenemos una cobertura completa de seguridad, es decir, cualquier protocolo, ya sea DNS, HTTP, HTTP, CFTP, SSH o RDP. Todos los IP protocolos son soportados y también tenemos en nuestra base de datos aproximadamente una cantidad mayor a 8,000 aplicaciones identificadas, es decir, no tener que crear ciertas listas de URLs para poder realizar los bloqueos de estos sitios, sino simplemente agregar ya la aplicación. Incluso podemos ser tan granulares de poder decidir que WhatsApp permitirlo, pero no dejar que WhatsApp suba archivos ni descargue o no pueda abrir el web WhatsApp, etc. Sobre Facebook, pues obviamente tener la categoría de permitir Facebook, pero bloquear Facebook Games, todo lo que ocurre dentro de ellos. De nuevo, para que todo este modelo sea efectivo, tenemos que tener la seguridad mejor calificada, que el modelo sea ágil y nativo en nube y una administración escalada. Paso la voz a mi compañero Juan José, que nos estará explicando la parte de Cloudware Connect. Gracias. Gracias. Ok, tenemos Cloudware Connect. Entonces, lo que vamos a realizar, ¿Qué es lo que sucede con Cloudware Connect? Cloudware Connect, como lo platicamos, es nuestro servicio de Network Security as a Service. ¿Y qué es lo que ocurre con Cloudware Connect? Cloudware Connect tiene un tiempo aproximado de 5 minutos de configuración. Le agregamos 50 milisegundos de latencia al enlace y nos integramos mediante API con la mayoría de los vendors de SD-WAN. ¿Cómo funciona Cloudware Connect? Y lo vamos a ver en este diagrama. Es una arquitectura totalmente nativa de la nube con un SCLA mayor al 99.999% de Optime. ¿Y cómo lo logramos esta disponibilidad? ¿Y por qué el servicio es escalable? Lo que hacemos es, tenemos a nuestro bueno office, nuestro router, nuestro all-CPE o nuestro dispositivo de SD-WAN. ¿Qué es lo que sucede? Nuestro dispositivo de SD-WAN va a realizar dos túneles hacia dos diferentes zonas de disponibilidad de nuestro equipo checkpoint que estará alojado en la nube. Estos van a ser dos túneles de IPsec en los cuales, en dado caso de la falla de un sitio, automáticamente tomará el camino por el otro, por la otra zona de disponibilidad. Es como estaría viajando el tráfico. Todo el tráfico va a ser inspeccionado en nuestra nube de internet. Es por eso que decimos que esta solución solo es para tráfico saliente. Todo el tráfico lo estaremos analizando en nuestra nube con todos nuestros motores de inspección. Aunado a esto, se va a agregar una nueva funcionalidad conocida como ROM User. Es decir, esta funcionalidad lo que va a tener en, lo que se va a llevar a cabo es instalar un pequeño agente en la computadora y ese pequeño agente lo que va a hacer, va a ser crear dos túneles también hacia nuestro mismo gateway, hacia la nube de checkpoint. ¿Qué es lo que va a provocar esto? Que una computadora cuando salga de la oficina también se va a llevar las mismas políticas de seguridad que tienen dentro de la sucursal remota, dentro de tu head office y también los va a poder conservar en su casa para una mejor protección. Aunado a esto, vamos a tener una, aunado a la alta disponibilidad, va a ser escalable. ¿Qué significa que va a ser escalable? Que si en algún momento tú piensas crecer tus usuarios remotos de 15 a 50, la máquina automáticamente en la nube va a detectar mayor peticiones y va a estar creciendo para nunca dejar de darte el mejor performance disponible. Lo mismo va a suceder para los dispositivos de SD-WAN. ¿Qué es lo que va a pasar con SD-WAN? Al momento que tú estés llenando más sitios de SD-WAN o creciendo tu comunidad de SD-WAN, también nuestra máquina que va a estar protegiendo todos esos túneles, pues va a estar creciendo en base a esta demanda. ¿Qué es lo nuevo que también vamos a tener? Nos estamos expandiendo hacia Microsoft Azure. Es decir, vamos a tener más de 100 zonas disponibilidad a nivel mundial. Esto va a hacer que reduzcamos la latencia. Y también vamos a tener servicios colocalizados con Office 365 y Microsoft Azure. Esto que nos va a permitir, es decir, una navegación hacia Office 365 que lo hagan ustedes a través de Cloudware Connect, lo que va a ocurrir es que va a llegar a nuestro gateway de firewall, nuestro gateway que está en la nube y ya no vas a viajar por el internet normal, sino vas a viajar con un enlace directo hacia la nube de Office 365 o hacia la nube de Office de Microsoft Azure. Esto que va a repercutir en un impacto hacia la experiencia del usuario de mayor rapidez. Vamos a tener los casos de uso. Ok, perfecto. Listo, los casos de uso. Jesús, sorry, disculpe, tenía un problema con el audio, chicos. ¿Lo continúo yo, te parece? Sí, está bien. Perfecto. Listo, los casos de uso. Bueno, ya comentó un poco, Vladimir nos ayudó un poco explicando cómo funciona el servicio de Cloudware Connect. Principalmente, yo quiero hacer énfasis antes de entrar a la parte de los casos de uso. Es que este es un servicio 100% basado en nube. No, es un servicio de seguridad 100% basado en nube y es un servicio que está orientado principalmente para las oficinas remotas. ¿Ok? Entonces, al estar orientado a las oficinas remotas, principalmente hay dos principales casos de uso que podemos identificar. Primero, sería el tema de... Hola, ¿qué pasó? Déjame decir que tengo... Hola. Sí, hola. Entonces, principalmente hay dos casos de uso a los cuales podemos aplicar, como les decía. Primero, sería un caso de uso pensando en un tema de internet seguro. Básicamente, esto está pensado en tener oficinas, equipos remotos dentro de las oficinas remotas. Estos equipos remotos pueden ser routers o algún equipo que tenga capacidad de poder establecer algún túnel ya sea IPsec o ya sea un túnel gris contra nuestra solución en nube, ¿no? No necesariamente tiene que ser un equipo SD-WAN en esta parte de acá. Simplemente es la capacidad de un equipo que tú puedas tener y que podamos reusar para poder establecer estos dos túneles. Como lo comentó Vladimir, principalmente estos dos túneles vienen por un tema de alta disponibilidad. Ahora, algo que hay que considerar que es sumamente importante y una característica de este servicio es de que la característica de estas oficinas remotas en realidad son pequeñas, ¿no? Entonces, algo que comentaba Vladimir al inicio de la presentación es de que una de las características de nuestra solución es la eficiencia en seguridad, ¿no? Y eso es algo que para poder lograrlo se requiere gran... O sea, requiere mucho recurso de cómputo o un recurso de cómputo adecuado para poder hacerlo. Entonces, lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en las oficinas remotas es de que generalmente no se invierte o no se invierte o no se tienen equipos que justamente tengan esta capacidad porque son oficinas pequeñas, ¿no? Son oficinas pequeñas en realidad donde muchas veces no haberita. Entonces, una característica de esto es de que cuando nosotros tenemos este servicio de seguridad basado en una solución en nube es de que el tema de recursos de cómputo nunca es un problema o no es un problema mayor. Entonces, no nos preocupamos porque sí el tráfico en realidad lo podemos inspeccionar de una forma adecuada. Entonces, el caso de uso, este primer caso de uso viene a ser un caso de uso viene a ser el tema de Internet Seguro. Básicamente es un establecimiento de túneles hacia nuestro servicio en nube y nosotros aquí aplicamos todas las protecciones con toda la eficiencia de seguridad que ya había comentado Vladimir, ¿no? Bueno, algo interesante que hay que mencionar acá es de que este es un servicio de inspección de salida, ¿ok? Básicamente el foco del producto es poder hacer la inspección principalmente a la parte de navegación, ¿ok? Y también otra característica de esto es de que el producto se gestiona 100% en nube. Es decir, que no se requiere algún equipo de gestión que tengamos que adquirir para poder gestionar esto sino es que todo es en nube como lo vamos a ver al final en la demo, ¿ok? Pasamos, como les comentaba, básicamente usamos el Threat Cloud también para poder lograr la eficiencia de seguridad que nosotros mencionamos siempre y siempre lo consideramos como algo muy relevante de la solución. Se gestiona 100% en nube a través de un portal y la forma en la cual nosotros habilitamos cada sitio en realidad consta de tres pasos. Uno, crear el site. Básicamente es poner los componentes básicos de crear el site. Se tiene ya la oficina remota. Automáticamente completamos estos cuatro pasos que nos piden acá que lo vamos a ver ahora en la parte de la demo. Se tiene la oficina remota y tenemos todo listo para poder ya empezar a hacer la configuración de las políticas de seguridad, ¿no? En realidad es, no nos toma más de cinco minutos poder hacer esta operación y esta operación también la podemos automatizar a través de APIs, ¿no? Hay que adicionar a esto también que dentro de la parte de la eficiencia de seguridad nosotros tenemos una característica que viene a ser uno de nuestros motores que básicamente es este malware DNA, el DNA de los malware que básicamente lo que hace es que hoy en día, por ejemplo, está demostrado de que cada vez tenemos más malware nuevo. Cada día sale más malware nuevo, más malware nuevo, más malware nuevo. Pero en realidad no es que el malware sea tan nuevo que digamos, sino es que la mayoría de esos malwares nuevos está compuesto ya por piezas de código de malwares ya conocidos. Entonces, lo que hace dentro de nuestro análisis que también es parte de la solución, tenemos la capacidad de poder identificar esas piezas de código conocido de ataques básicamente haciendo un tema de análisis de código y un análisis de comportamiento del malware y nos permite a nosotros poder identificar las familias de malware que componen ese nuevo malware. ¿Ok? Lo tenemos hoy en día también en Roadmap. Hoy en día identificamos cómo está compuesto el malware para que los expertos de seguridad puedan tomar alguna acción en función al comportamiento del malware, pero también tenemos en Roadmap también nosotros indicar dentro de los reportes algún plan de remediación para cubrir esto de acá. La solución de Clara Connect está 100% tiene integración con APIs que lo que nos permite esto es algo que hoy en día ya es parte de la integración por ejemplo con soluciones de SD-WAN y hacemos integración a través de APIs y es algo que ya está automatizado, pero sin embargo también los usuarios también pueden crear este APIs para poder integrarlo a través de aplicaciones internas del cliente para poder ver los sites, crear nuevos sites o hacer automatizar las tareas de deployment. El segundo caso de uso está orientado principalmente al objetivo de la presentación que es la integración con los vendors de SD-WAN. En este caso Vladimir comentó al inicio que nosotros tenemos dos formas de poder hacer dos productos para esto. Nosotros estamos hablando de la parte de Clara Connect y vamos a ver cómo esto se integra con estos fabricantes de SD-WAN. Por ejemplo aquí tenemos una integración con un fabricante de SD-WAN es Silver Peak y vamos a ver esta es una integración que ya existe a través entre la API del controlador de esta solución de Silver Peak en donde vemos que la integración es súper fácil. Lo que principalmente hacemos aquí es identificamos las políticas básicamente lo que hacemos aquí es dentro de las políticas que están hacia internet agregamos el componente de Tower Connect que es un componente que ya existe predeterminado lo ponemos como prioridad en la parte de las políticas y automáticamente y automáticamente se empieza a crear el sitio el sitio este sitio SD-WAN dentro de la solución de Clara Connect ¿no? Es automáticamente en este caso por ejemplo ya no tenemos que hacerlo manualmente es simplemente dentro de la consola del fabricante y agregamos el servicio de seguridad de Checkpoint y nada más y eso es todo lo que se hace automáticamente lo que va a hacer en este caso el equipo SD-WAN lo va a mandar todo el tráfico que va hacia internet hacia nuestra solución e incluso no tenemos que crear ya el sitio dentro de la solución porque ya la solución se encarga de provisionar de esto justamente vamos a entender un poquito más al final de la presentación en la parte de la demo ahora para equipos por ejemplo que no son que no tenemos integración directa a través de APIs ya incluso ya tenemos reconocido a los principales fabricantes de otras soluciones SD-WAN en donde lo que nosotros hacemos principalmente creamos el script para poder hacer las instrucciones o la parte del código que necesitamos que necesitan configurar en el sitio remoto eso también brinda la solución para poder facilitar el deployment de la solución bueno lo dejo a Vladimir para hablar sobre la parte de Edge la solución de Cloudware Edge ahorita como estábamos revisando la solución de Cloudware Connect es solamente para conexiones salientes ¿cómo le hacemos para esas sucursales remotas en las cuales yo tengo un servidor en la cual yo tengo más de dos tres redes y en las cuales necesito inspeccionar el tráfico que viaje de la red A a la red B para esto al inicio de las primeras implementaciones con dispositivos SD-WAN lo que hacíamos era poner un equipo de checkpoint el cual se encargaba de controlar todo este tráfico y a una vez conectamos mediante una interfaz de ruteo hacia el dispositivo de SD-WAN lo primero que empezó a salir en campo es de que tener dos dispositivos era algo ilógico para esto se empezó a crear con checkpoints se empezó a crear la imagen virtual de nuestros equipos de nuestro sistema operativo de SMB nuestro gallo embebido y lo que dio por resultado fue una imagen bastante compacta como lo vemos en los resultados es una máquina virtual que tan solo pesa solamente utiliza un core un giga de RAM y solamente pesa un giga de disco está integrado dentro con los vendors tanto de Silver Peak como con Velo Cloud por el momento cada vez se hacen más mayor integraciones y estos dispositivos pueden ser administrados desde la consola desde SMP o nuestro management normal nuestro security management center ¿qué es lo que tenemos con esto? máxima privacidad con la seguridad integrada seguridad en las conexiones internas y externas y tenemos un performance de 500 megabits de prevención de amenazas lo cual para una sucursal remota hoy en día sería bastante suficiente también lo que hicimos fue un upgrade de nuestra versión de nuestra versión de gallo embebido la convertimos en una versión R80 ¿qué es lo que tenemos con R80? un performance innovador es decir una diferencia de más del 60% del tráfico aumenta un performance para el tráfico encriptado sabemos que hoy en día el tráfico SSL ha incrementado necesitamos tener un mejor performance sobre este tipo de tráfico también tenemos nuestra funcionalidad de política unificada es decir integrando usuarios dispositivos redes aplicaciones y datos en una sola política ¿qué es lo que ocurre con esto? tenemos lo que se conoce en nuestro security management center como el inline layer es decir toda nuestra toda nuestra set de política en una sola regla también se le agregó un motor innovador de inteligencia artificial lo cual lo vuelve tres veces más preciso ¿cómo lo hacemos las integraciones? tal cual como se realizaba para Cloudware Connect con un solo con un simple clic también lo tenemos de esta opción simplemente es encender la parte del BNF seleccionar checkpoint y automáticamente en estos equipos se va a integrar ¿qué es lo que sucede ahora? que se integra de manera virtual y el equipo se integra de manera bridge en todas las interfaces que tú des de alta en el dispositivo de SD-WAN para proteger el tráfico tanto entrante como saliente algunos de nuestros partners de SD-WAN son VeloCloud Silver Peak Versa Azure Cisco Citrix Aruba Ariaka CloudGenix Huawei y Noach Networks sin embargo nuestra solución de Cloudware Connect como lo comentó Juan José es compatible con cualquier dispositivo que tenga capacidad de establecer un túnel ya sea de GRE o de IPsec hacia la nube ¿qué es lo que obtenemos con la solución de SD-WAN Security de checkpoint? una protección ya sea de nube o en sitio de manera muy rápida un fácil escalamiento y toda la administración de SD-WAN o con los principales vendors de SD-WAN tenemos integración mediante la API lo cual nos ahorra la parte administrativa y operativa ¿qué opciones de administración tenemos para estos productos? tenemos la administración a través de unificar a través de nuestro portal de Infinity y también lo podemos tener a través de nuestro Security Management Center on-premise como tal si ya ustedes son usuarios del Security Management Center normal pueden administrar todos estos todos estos gateway a través del del misma consola en dado caso no sean clientes nuevos o decidieran probar la opción de nube pues también tendríamos la opción a través del portal de Infinity ¿qué es lo que nos brinda una arquitectura de seguridad unificada? pues en términos de porcentaje nos reduce hasta un 40% las horas de trabajo para el administrador con una sola plataforma de administración también nos reduce un 20% los gastos en seguridad consolidándolo todo en una sola arquitectura y esta es la arquitectura de SD-WAN Security de Checkpoint para las organizaciones este es un esquema general en el cual tenemos dispositivos de IoT nuestros dispositivos router o CPEs viejos incluso firewalls viejos en los cuales no tengamos ya soporte pero que puedan establecer túneles de VPN podemos conectarlos a través de la solución de Cloudware Connect los dispositivos de IoT que hoy en día están en todas las organizaciones y lo que hacen muchas veces los vendors o los partners de estos dispositivos es conectarlos a un router y a ese router brindarles esa línea de Internet lo que hacemos es protegerlo también con Cloudware Connect los dispositivos de SD-WAN la parte de los usuarios y cuando tengamos la necesidad de inspeccionar tráfico interno y tráfico saliente tráfico entrante y tráfico saliente pues tenemos nuestra solución de imagen virtualizada para que se llame Cloudware Edge todo esto va a tener con los servicios colocalizados en Google en Azure y también nos va a permitir como una nueva modalidad nuestro Cloudware Connect servir como un concentrador de VPN es decir nuestro dispositivo de Cloudware Connect que se encuentra en nube va a poder establecer túneles de VPN hacia tu sitio on-premise eso que significa que si un usuario remoto está conectado a tu gateway de Cloudware Connect en nube va a poder tener acceso a tus recursos es decir se va a convertir como si él fuera en una oficina más con todas las mismas protecciones y desde ese mismo Cloudware Connect vas a poder conectarte ya sea a un transit gateway que se encuentra en AWS a un VPN gateway de Azure a un VPN gateway de GCP y todo también lo nuevo que viene es también que todo lo vas a poder administrar también desde un portal web basado en nuestro on-premise management lo cual también va a ser una solución de tipo SaaS de checkpoint para ahora pasamos a la demo la demo la que vamos a ejemplificar es un pequeño ejemplo donde tenemos instalado una oficina de hecho es mi máquina toda la sesión ha estado compartida a través de Cloudware Connect entonces para que ven que no realmente no afectamos el tráfico por lo que ocurre estamos conectados a un router Cisco 1941 y en la cual estamos saliendo un enlace de internet déjenme compartir voy a compartir la parte de el portal de Infinity y vamos a abrir la sesión para que vean cómo se crea un sitio de la sesión Ok. Como menciona mi compañero, es simplemente darle la pestaña agregar y cuando vamos agregando, vamos a seleccionar un nombre. En este caso, vamos a ver el ejemplo que ya se tiene seleccionado. Vamos a poner, por ejemplo, Vlad Remote Office. Vamos a seleccionar una dirección. Yo estoy en Culiacán, Sinaloa. La locación del servicio cloud. Esta lista va a ir creciendo en dado caso, por ejemplo, lo que veíamos de expandirnos hacia Azure. Vamos a tener cada vez más sitios. El número estimado de usuarios. Esto para qué es importante? Para iniciar con el tamaño de máquina adecuado, por ejemplo. Siguiente. Qué tipo de dispositivo va a ser? Va a ser un tipo de dispositivo Cisco. Cómo va a ser compartido? A través de IPsec Precharted Gate. Y si vamos a utilizar Dynamic IP o si vamos a utilizar Static IP. Algo también de una ventaja que tenemos es que soportamos más de una interfaz externa. Es decir, si tú en tu sitio remoto tienes cuentas con dos Internet, tres Internets, vas a poder establecer los túneles, los dos túneles a través de cada interfaz. Después sigue la etapa de autenticación. Por ejemplo, aquí ponemos un IP DOOM. Ahorita vamos a ver cómo queda la configuración del sitio original. Nos da un Shared Secret. Nosotros podemos generar uno o autogenerar otro. Dejamos, seleccionamos el que nos indica. Y aquí en la parte de Internal Subnetworks vamos a poner las redes que van a intercambiarse o las cuales van a ser inspeccionadas por Cloudware Connect. Es decir, las redes que vamos a enviar a través del túnel. Un ejemplo. Y aquí es donde confirmamos la creación del sitio. Este sitio ya lo tenemos creado. Una vez que creado, vamos a ver cómo lo generamos. House Blatt Static, Sinaloa, México, para 15 usuarios. Los tipos de conexión. En este caso yo tengo una IP estática. En dado caso que sea con Dynamic IP Adderes, lo que se hace es una validación mediante usuario. Es decir, cuando el equipo haga la autenticación, el equipo remoto va a estar enviando su usuario dentro de esa validación. Más aparte la contraseña. Y las redes que yo tengo compartidas es la 101011.0. Algo importante es que ya tenemos scripts para la mayoría de los fabricantes. En este caso, tenemos el script para Cisco autogenerado. Lo único que tenemos que hacer es copiar todas las instrucciones. Y pegarlos a nuestro ruteador. Ahora vamos a ver nuestro ruteador. Y le damos un showroom para ver la configuración que hemos pegado. ¿Qué es lo que ocupamos para hacer la parte del túnel de VPN? Ocupamos fase 1, fase 2. Esta es la parte de la configuración. ¿Hacia dónde los dos túneles que estamos generando en este momento? Hacia nuestros dos sitios. En dado caso sea autenticación por usuario, vamos a utilizar un FQDN, un Siri FQDN. Generamos el CryptoMap. Y el CryptoMap lo aplicamos de acuerdo a como comentaba la guía. Lo vamos a aplicar o lo vamos a hacer match con una lista de acceso. Aquí tenemos las interfaces LAN y las interfaces WAN. De hecho, si se dan cuenta, yo estoy detrás de un dispositivo que está haciendo NAT. Es decir, es un modem normal. Lo único que corregimos en esta parte fue la parte de ajustar la parte del MTU. Para tener un mejor performance. Esta es nuestra lista de acceso que dice todo lo que vaya a Cloudware Connect. Es decir, solamente nuestra red 1010.11.0. Validamos que el túnel está establecido. Fase 1 está establecido. Y validamos la parte fase 2. También lo tenemos establecido. Esto es lo que nos está enviando nuestro dispositivo de nube. Es decir, una red o una subred de phone. Está apresada la pantalla. ¿Sí se ve la parte del router de Cisco? Ahora sí. No se ve. ¿Estás viendo la fase 2? Ahí está. Se ve solamente la pantalla de... Instrucciones. Instrucciones. Ah, ok. Perdón. Déjame. Listo. Ahora no sé si ya se ve el de Cisco. Ahí ya se ve el de Cisco. Ah, ok. Aquí estamos compartiendo. Lo que estaba indicando era la forma como se configura en base al script que nos proporciona. Es nada más copiarlo y pegarlo tal cual. Lo único diferente que podemos hacer es el orden de las interfaces. Ahora tendríamos una interfaz LAN, una interfaz WAN. De hecho, mi interfaz WAN está por DHCP conectado a un servicio de broadband normal. Y los nombres que los podemos intercambiar. En este caso yo para el Access List, en igual de llamarle VPN Traffic, le llame Cloudware Connect. Validamos la parte de la VPN fase 1. La tenemos disponible. Vamos a fase 2. También aquí es donde vemos que el equipo Checkpoint nos está enviando una ruta de default de 0.0 para enviarles todo el tráfico. Una vez creado el sitio, procedemos a hacer la prueba con la navegación. Esta es mi computadora. Yo toda la sesión he estado a través de Cloudware Connect conectado. Y lo que vamos a hacer es una prueba, entrar a los sitios de Google. Vamos a checar. Tenemos habilitada la parte de la inspección máxima. Es decir, tenemos Full HTTPS Inspection. Y aquí está el certificado. Dentro de las políticas de seguridad, podemos revisar. Vamos a ver qué políticas son las que tenemos aplicadas. Dentro de Cloudware Connect, lo que podemos configurar es el HTTPS Inspection. Podemos hacer una inspección total de SCL o hacer una inspección básica. ¿Por qué Checkpoint siempre recomienda la inspección Full? Porque es en la cual podemos prevenir los ataques de tipo SCL. En la inspección básica, sí podemos tener, tenemos el nuevo motor de inspección por SNI, en el cual podemos detectar todas estas páginas, hacer una validación del certificado también, una doble validación para evitar el spoof. Pero no recomendamos, bueno, más bien a nivel de seguridad no se recomienda porque no podemos bloquear los ataques sobre HTTPS. Es por eso que decidimos utilizar Full Inspection. Tenemos nuestra categoría de threat prevention. Hacer un equipo o hacer un dispositivo de seguridad, esta regla o esta política no es modificable. Es decir, está optimizada para tener el mayor grado de seguridad. Dentro de los Access Rule, los que ya administramos Checkpoint, también conocemos la manera de cómo se realiza la parte de la protección o de las reglas. En este caso, una regla de bloqueo desde mi dispositivo interno y donde todos, donde tengo bloqueados ciertas categorías. Entonces tengo tráfico SSH, Checkpoint Protocol, Facebook, YouTube y desde ahí permito todo el acceso. Desde esta misma plataforma o desde este mismo tenant, también vamos a poder controlar todos nuestros sitios en dado caso si lo requiramos. Tenemos el apartado de logs. Y en el cual vamos a estar analizando todo el tráfico que está pasando por nuestro Cloudware Connect. Aquí le estamos haciendo conexiones de bypass, qué es lo que estamos bloqueando, Anonimizers. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Aunado a esto, tenemos unas vistas preconfiguradas de ciberataque. ¿Qué ataques ha ocurrido? ¿Cómo se ha comportado mi red? De todo lo que está pasando por Cloudware Connect. Tenemos un reporte de seguridad. Es equivalente al Security Checkup. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Gracias! Aquí tenemos nuestro reporte Cloudware Connect. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál se estaría generando? Vamos a hacer las pruebas de tráfico. Como lo vimos, podemos tener la cantidad de logs, podemos estar observando todo lo que está ocurriendo en nuestra red. Vamos a compartir para hacer las pruebas a través del navegador. Y recurrir a los sitios que tenemos bloqueados. Aparece la página de bloqueo. Si queremos ingresar a Facebook. También era una categoría que teníamos bloqueada. Nos aparece bloqueado. Ahora, si queremos tener o descargar algún Anonymizer. Siphon. Es un Anonymizer muy utilizado. Deberíamos de tener la parte de bloqueo. A un lado también tenemos la misma propiedad de hacer bypass a los sitios en los cuales se consideren de sector financiero. Y ahorita lo vamos a avaliar. Vamos a entrar a una página de México, que es el Banco Nacional de México. Y vamos a checar el certificado en el cual estamos aplicando un bypass. Si nos damos cuenta, no estamos inspeccionando el tráfico que fluye a través de él. Y para validar nuestra parte de seguridad, si efectivamente tenemos todos nuestros controles de seguridad bien hechos en el Gateway, vamos a utilizar nuestra plataforma SAP CheckMe. Seleccionamos Network. Y validamos la seguridad. Todos estos test deben de ser pasados para que cumplan con la política de seguridad de CheckMe. Nuestro Malware Infection hace referencia a nuestro Blade de Antivirus. Common Control a nuestro Blade de Antibot. Zero Day, nuestro Blade de... De Threat Emulation, Browser Exploit, nuestro Blade de IPS y Anonymous Reset, la parte de nuestro Blade de Application Control con las categorías de Anonymizer, High Risk, Critical Risk. De mi parte, sería todo en la presentación. No sé si quieren que respondamos preguntas en vivo. Hay algunas preguntas de ahí. Ok. Bueno, algunas ya fueron resueltas. Aquí nos preguntan, ¿esa validación es del equipo? Es correcto. Esta validación es de mi mismo equipo, el que está saliendo a través de Cloudware Connect haciendo la navegación. La geografía. No sé, no entiendo esta pregunta. Me refiero a la geografía. Sí, la pregunta fue la ubicación de los data centers que tenemos para la parte de Cloudware Connect. Ah, ok. Se están conectando. Me parece que esa es la pregunta de René Fuentes en la parte de geografía. Ok. Data Linkage hace referencia a la parte de DLP. Si nos dimos cuenta, no tenemos incluido el motor de DLP. ¿Se está incluyendo un motor nuevo que salió desde versiones R80 que es el de Content Awareness? Para también ya tenerlo en funcionamiento desde esta plataforma. La parte de la geografía donde se puede revisar los data centers. Los data centers los podemos revisar desde el mismo portal de Infinity cuando tenemos la parte de seleccionar o cuando estamos creando el sitio de ver los sitios disponibles o las zonas de disponibilidad que tenemos. Ok. Cloudware Connect realiza análisis de tráfico entrante o saliente. Cloudware Connect, recordemos, es nada más para tráfico saliente. Yo no puedo inspeccionar movimiento lateral entre una red o entre una VLAN a otra VLAN. Para eso es nuestra solución. Es lo que hace diferente a Cloudware Edge. Cloudware Edge tiene la capacidad de poder inspeccionar entre VLANs, entre redes. Para la parte de SASE, SASE habla mucho de la parte de todo el requerimiento que se está pidiendo para que sea autoescalable, que se brinde toda la seguridad a través y que sea en la tiva de nube. Y esto es el requerimiento que está haciendo Checkpoint, ¿no? Para poder cumplir el modelo de SASE. Se están llevando todos estos ajustes, tanto de seguridad y tanto de tipo administrativo. Próximamente vendrá un anuncio donde ya Checkpoint cumple y la parte de SASE y donde estamos anunciados como Gartner, como Vendors de SASE. Después de pasar el tráfico por Cloudware Connect, Checkpoint IP fijas o dinámicas, por el momento son IPs dinámicas. Damos IPs dinámicas y salimos con los de nuestros vendors o de nuestra nube. Hay una opción también que se tiene en la parte cuando tú navegues que va a ser la opción de máscara IP, es decir, seguir conservando tu misma IP de navegación de tu mismo broadband aunque tú estés saliendo por la nube de Cloudware Connect. Esto para que tú puedas afectar Blacklist o Whitelist en tus datacenters principales. Equipo de conexión, esto ya fue resumido. Para inspeccionar el tráfico entre bien el Edge debería ser el web de salida. Lo que hacemos con Edge es que nos posicionamos sobre el dispositivo de SD-WAN. Es decir, un ejemplo, VeloCloud o Silverpeak, lo que hacemos es ponemos la BNF y nuestro Cloudware Edge, si el GetWare, imaginemos, el equipo de VeloCloud tiene cuatro interfaces conectadas, cuatro rayas distintas, lo que hace el dispositivo de Cloudware Edge es ponerse el modo Bridge sobre cada interfaz para poder inspeccionar el tráfico que está pasando por cada una de ellas. Es decir, nosotros no, lo único que tenemos es una IP para administración que nos asigna la misma plataforma de VeloCloud, más sencillo, no hay ninguna inspección a nivel de roteo, sino es todo a nivel de Bridge. ¿Es posible configurar una VPN Site to Site entre Cloudware Connect y el Firewall en el press de la oficina matriz? Claro, esto va a ser disponible, por eso es lo que hablábamos de que dentro o en el centro de todo va a estar Cloudware Connect. Cloudware Connect va a servir como se puede decir el epicentro de todas tus conexiones o un concentrador de VPN tanto para tus sitios remotos, en dado caso tú decidieras hacer conexiones a través del dispositivo Cisco o también para tus usuarios remotos que tú tengas. Pensando en la contingencia, ¿cómo se puede asegurar el tráfico de un usuario? ¿Es correcto? Esta solución, por ejemplo, lo que haría Cloudware Connect es el usuario se llevaría las mismas políticas de navegación, es decir, no estaría pasando a través de un filtrado de URL de un browser común, sino que estaría pasando realmente por la inspección de tráfico de un gateway como tal, en lo cual estaría asegurando su navegación. Ahora sí, el problema que se viene en casa es que también existiría a lo mejor el movimiento lateral con las otras computadoras para lo cual tendríamos la solución de San Blasany. ¿Cuál sería la arquitectura y componentes? Pues lo único que necesitarías para desplegar la solución de Cloudware Connect para usuarios es entrar al portal, solicitar la parte de Cloudware Connect de Roaming Users, descargarías un agente y se realizaría la configuración en dado caso tú necesites conexión a un premis, se necesitaría realizar la configuración de la VPN hasta tu sitio en premis. ¿Qué ventajas tendrías? Pues estarías pasando por un gateway de inspección y además tendrías la conexión hacia tu sitio central. Sí, tráfico entrante pero puntualmente con publicaciones de servicios así como un pass-through de VPN a través del VeloCloud. Ok, para estos servicios en los cuales tú requieres publicaciones y servicios y en los cuales requieres inspección hay una, bueno, VeloCloud no puede realizar o por lo menos lo que hemos visto en el campo no ha podido realizar la parte de lo que es el port forwarding entonces en ese esquema sí sería mejor manejarlo de lado en una caja de checkpoint. Solamente es análisis de tráfico saliente sin guardar información solamente la parte de los logs que fueron los que quedaron y toda la conexión es encriptada. Sí, todo este dispositivo obviamente es un producto que se ofrece en Europa y en la cual estamos con las normas de GDPR. Ok, para Cloudware Connect es por usuario es decir, el licenciamiento tú puedes tener de N más 1 cantidad de usuarios la cantidad para Cloudware Connect se limita a usuarios cuántos usuarios tú vas a tener de conexiones hacia nuestros sitios es decir, de manera global es decir, si tienes 7, 8 oficinas y cada oficina tiene 10 usuarios pues serían 80 usuarios para Cloudware Edge es el performance más que nada ahí hablábamos de que teníamos una máquina virtual con un performance de hasta 500 megas para Threat Prevention muchas veces también depende del vendor de SD1 que tenga la capacidad de poder darnos esa capacidad ese trope pero Cloudware Connect se licencia a través de usuarios se dimensiona a través de la cantidad de usuarios y realmente recordemos que Cloudware Connect es una herramienta autoescalable por lo cual si tú creces en usuarios la herramienta o nuestro gateway de nube también va a estar creciendo para Cloudware para Cloudware Edge si depende del dimensionamiento de lo que tú tengas o la capacidad de inspección en sitio obviamente esto va muy de la mano de tu vendor de SD1 en el cual podamos insertar el BNF para tener un correcto aprovechamiento a lo mejor nosotros vamos a tener un mejor performance pero si tu dispositivo de SD1 no tiene la capacidad para darnos ese performance pues ahí estaríamos generando un tipo cuello botella existe algún demo donde podemos revisar el caso de los usuarios remotos de su casa si con gusto igual si gustas dejar tu información y por medio del ESI local para hacer el contacto si tengo un firewall on-premise cualquier equipo o dispositivo que pueda hacer túneles side to side va a poder tener la posibilidad de establecer un túnel de VPN hacia Cloudware Connect no nada más de Checkpoint los universos soportados para la si son soportados los universos de hecho son nuevos anuncios que se tienen ¿por qué? porque en la medida que va va cambiando o se va adaptando el modelo de SD-WAN lo que va a suceder es que vamos a tener un universal CP y sobre ese universal CP o sobre ese UCP vamos a tener la integración tanto del software de SD-WAN como del software de seguridad al parecer ya fueron resueltas todas las preguntas no sé si existen más si fue un Cisco o fue un 1941 cuando hicimos la prueba pues de mi parte déjenme nada más agregar la presentación hay una pregunta adicional ¿por favor? sí a ver no lo alcancé a ver ok dice ¿hasta cuántos usuarios podemos crecer? N cantidad de usuarios si la herramienta es lo que nos permite una escalabilidad total estas son las ventajas de trabajar en esquemas de nube que fue de las principales ventajas que indicamos al inicio de la presentación es decir en cuanto tú vayas creciendo la demanda de usuarios nuestros equipos también van a ir creciendo en esa proporción ok nada más para finalizar esta es la demo tenemos una pequeña encuesta tenemos el código QR y también el link para que se nos pueden apoyar por favor con sus comentarios y cualquier cualquier persona puede tener acceso y puede intentar la prueba de Cloudware Connect simplemente es de entrar al portal .checkpoint.com y registrarse y solicitar la opción de Cloudware Connect y un ejecutivo comercial o ya sea un ingeniero de pre-venta se comunicará con ustedes para darle seguimiento a todas las pruebas y dudas que tengan ¿puedo regresar a la slide anterior? ahí está para que puedan tomar nota de la encuesta no sé si tengan alguna pregunta más de mi parte ha sido todo muchas gracias hay una pregunta más sí a ver ok de hecho realmente en el Cloud ya existe un HA como tal de hecho nosotros cuando tú das de alta el sitio lo que hace checkpoint es generarte dos sitios en dos zonas de disponibilidad disponibles dentro de la zona que tú hayas elegido tú siempre vas a ver vas a ver un túnel arriba en cuanto se cae ese túnel entra el otro túnel por el tipo de configuración si quisiera tener los dos túneles arriba y en base a rutas estáticas tendría que haber hecho diferente la configuración con unos root maps pero sí se puede tener los dos túneles estables al mismo tiempo pero a través de ruta estática tú debes definir cuál es el que tiene mayor prioridad ok creo que con eso estamos muchas gracias muchas gracias Juanjo y a todos por su participación el día de hoy el enlace a la encuesta la pusimos en el chat lo pueden ver por favor lo voy a pegar nuevamente está en el chat del enlace a la encuesta de igual forma vamos a enviarles el material una vez que tengamos finalizada la sesión la grabación de la sesión y la presentación además ustedes recibirán en este enlace como les dije inicialmente las presentaciones que hemos realizado previamente bien de nuevo muchas gracias por su atención y por su participación seguimos en contacto y manténgase a salvo gracias buen día gracias 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 por ver el video.